Esta es la evolución de tamaño de las boas Imperator hembras año con año. Este es el tamaño promedio de una boa colombiana a los 6 meses de edad. Si te das cuenta, abarca toda la palma de mi mano. Un añito más tarde podría decirse que su talla la duplican en cuanto a la longitud. El grosor también aumenta, pero muy muy leve. Con la dieta de alimentarla cada 11 días con una rata de 120 gramos, así es como puede verse 9 meses después. Aquí es cuando comienza a manifestarse notoriamente el grosor. A esta edad pueden ser reproductoras, pero la neta es mejor esperar. Y finalmente te voy a mostrar a una boa adulta hembra. Así es como nosotros las mantenemos. Pueden crecer mucho más y en menor tiempo, pero lo importante es ir poco a poco, ya que de nada sirve alterar su proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!